Saludos, señoras, buenas tardes. Bienvenidos a 360 grados, un placer, un placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Aquí estamos en compañía de don Elías Ruiz Matuk, el mejor. Buenas tardes, buenas tardes, don Freddy, buenas tardes, amigos televidentes. Hoy quiero felicitar a todos los médicos de la República Dominicana, don Freddy. Hoy es el día del médico dominicano. Y en especial aquí. En especial a mi cuñada, doctora Yaneri Melo, que es un médico general de las primeras familiares, especializada en medicina familiar. Y además amigos, familiares. No, no generalice, Elías Ruiz Matuk, puntualiza. Me van a poner guapo si menciono a uno y debo de mencionar al otro. Mira lo que yo hago, que menciono al ministro de Salud Pública. A Daniel Rivera. El doctor Daniel Rivera, que ha hecho un trabajo encomiable y ha motivado a los médicos dominicanos que trabajen intensamente como lo han hecho en la jornada contra la pandemia del coronavirus. Eso es particularmente a él. Aguardo suero, no. ¿Por qué, don Freddy? No, no, no. Eso es demasiado lioso. Yo me lo veo como una abuela en la cabeza. Yo estaba de acuerdo con muchas cosas de la vela ahora. ¿Tú sabes a quién va mi reconocimiento? Sí. A un amigo que está hoy, lo están operando en Estados Unidos, el doctor Jesús Ferri Iglesias. ¿Cómo hace? Sí, tenía un problema de una obstrucción en una vena y lo llevaron el lunes y ahora lo están operando. Un hombre, un científico de la medicina, director del Cisarril, amigo mío. Entonces, para Jesús y para Mónica, su esposa, dos médicos reconocidos, hoy le doy un voto de reconocimiento y abogo por su salud. Sí, yo también no sabía ese detalle. Nos enteramos ahora. Yo sabía que había unos problemitas de salud. Tira y comer pecado hay que tener cuidado. Deseamos mucha salud para el doctor Ferri Iglesias. Eso es lo que puedo hablar. Cosa que no solo la baraja, la baraja, la baraja, la baraja. Precisamente, en el ámbito de lo que tiene que ver con la epidemia, en la República Dominicana, ella y el doctor Ferri Iglesias son de los más experimentados orientadores. Hay que llegar urgentemente a un pacto fiscal. Pero, don Freddy, ese reconocimiento a los médicos, enfermeras, a los... Óigame, estos muchachos que trasladan a los enfermos de un lugar a otro, a todos hay que reconocerlos en el día de hoy y en el año completo, porque han dado su vida, muchos médicos han dado su vida, literalmente, en la lucha contra el COVID-19. Debo decir, eso es tan así, Elías, que en la lista de los muertos por la enfermedad del coronavirus, han muerto cerca de 100 médicos, enfermeras y paramédicos. O sea, es la palabra que andaba buscando, que realmente, o sea, son personas que en los países, en toda la mayoría de los países, todos los días a las 8 de la noche, durante el año 2020, por ejemplo, se paralizaba todo el país, salían a los balcones en el toque de queda para aplaudir la labor de los médicos, enfermeras y paramédicos en todo el territorio nacional. Eso en España, en Europa, en Estados Unidos y aquí en la República Dominicana llegó a hacerse. Nosotros queremos hacer un reconocimiento especial para esa gente que no ha descansado y que todavía no descansa. Hoy, el Ministerio de Salud Pública apunta que subió un poquito, ligeramente, la positividad en el día de hoy, pero de 1.48 a 5. O sea, y el doctor Daniel Rivera, que usted lo mencionaba, daba a conocer que la mayoría de los casos en donde se hicieron pruebas, se hizo prueba, don Freddy, en la provincia de la Alta Gracia, señalaba el propio Rivera. Perdóname el día que te interrumpa, volvió y me llamó otra persona, que qué es la positividad diaria. Y uno lo ha dicho tantas veces que ya uno cree que la gente sabe lo que es. Se trata de que eso se mide. Si van 100 personas a hacerse la prueba de retraso y salen 3 positivos, esa es la positividad diaria. Un 3%. Un 3%. Exacto. Entonces, lo que pasa es que a veces los técnicos envuelven eso como tan... Sí, es muy buena explicación, porque eso es más, o sea, muy llano, de 100, 3%, 3%. 10%. Entonces, ¿qué pasa? Que se hicieron, por ejemplo, para entrar dentro de lo que es la explicación de don Freddy, 3,415 pruebas. De esas 3,415 pruebas procesadas en las últimas 24 horas, 183 casos. Entonces, usted divide 183 entre 3,415 por 100 y eso le va a dar el porcentaje que son 5.36% de la positividad. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es lo positivo de esto? Bueno, que ha bajado y que sigue en baja. Pero, hoy decía el Ministro de Salud Pública, a propósito de eso, y el señor Edward Skewis, que usted decía que ¿de dónde es? Es chileno polaco, pero... Pero decía Patano. Estaba aquí, en San José de Ocoa, allá encontró una ocoaña, don Freddy. Y que le dio la ropa de Nelson. Entonces, resulta que dice el Ministro de Salud Pública que la mayor cantidad de positividad es en los lugares donde hay menos vacunados. Menos del 50%. ¿Qué pasa? En Santiago, hoy, hubo un centro de vacunación que cerraron. No, es que no está yendo la gente. ¡Porque no está yendo! La gente no quiere ir. Entonces, el Ministro de Salud Pública dijo hoy que va a ser una jornada intensificando el programa de vacunación precisamente en esas provincias donde el menos del 50% se ha vacunado con las dos dosis. Señores. Casa por casa. Eso digo yo. Eso se hizo en Asua y dio resultados. En San Francisco de Macorís y dio resultados. Yo creo que eso debe hacerse. Hace mucho tiempo que debió haberse hecho esa jornada que se hacía. ¿Usted se acuerda, don Freddy, de CESPAS? ¿Eh? Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Que entonces reclutaba jóvenes que enseñaban a vacunar y estos entonces los dispersaban por todos los sectores de la vida. Que iban hogar por hogar vacunando todo lo que faltaba. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Lo positivo de todo esto es que vamos bien. Ahora, otra vez, el Ministro de Salud Pública dijo no podemos bajar la guardia. Porque es verdad que aquí no está la variante delta, pero está la gama y están otras que pueden causar situaciones. Hay que mantener la higiene, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Así es. Mira, Elía, el día informativo marca una agenda bonita e intensa del presidente de la República, Luisa Binader. En la mañana a las 10 estuvo en una graduación aquí en la Casa San Pablo. Una graduación de un colegio, parece que era un... Loyola. Loyola. Ah bueno, pero era un compromiso de Doña Raquel. Le dijo, yo le traigo al presidente. Y fue, y tuvo que hablar. Es una presentación a los estudiantes. Es que si hay una pareja que... No, a mí me gusta. Lo obligó a don Freddy. Entonces, esta tarde, el presidente participa a esta hora, 4 de la tarde, en la inauguración del inicio de un proyecto turístico, un gran hotel 5 estrellas, ahí en la avenida Huntington Church, de esa cadena internacional. A las 6 de la tarde, va a estar en la iglesia sumo Jesús, sumo sacerdote, en la misa del novenario del padre del ministro de educación que falleció la semana pasada, o sea, a las 6. Y a las 9 de la noche, en el palacio, hay una tarima muy bonita. El presidente va a hablar desde ahí, al país, lo que es la rendición de cuenta de su primer año de gobierno, del cuatrenio constitucional. Es un acto que parece que va a ser muy formal, porque vi una invitación numerada, con asiento numerado. Y la forma en que han preparado el podio, es precioso, con una carpa abajo, y una carpa para el cuerpo diplomático, otra carpa para la sarda corte, otra carpa para los militares. Van a ser muy mínimos. Y los funcionarios le van a ir de arriba con él. Aves de mal agüero. Buscando introducir algo perturbador, tanto a ellos. Y yo dije que pudo haber sido malinterpretada la información que dio la vida Rodríguez, acaba de poner el día 20 para iniciar la Sinovac también. ¿Por qué República Dominicana, al día de hoy, esté en la situación que está tan cómoda? Lo que va a hacer en el boletín especial es de 346.693. Descartados, 1.566.5 puntos de situación política. Vamos a mantener el distanciamiento usado ahora que casi... Que está aquí en el... ...de los mecanismos, vamos a hacerlo. ...en Santiago de los Caballeros. Pues, señores, Santiago no llega todavía al 50% de la vacunación. Y ahora, se acaba de determinar que la variante gamma, ¿verdad? Que está aquí en el país, donde más predomina... Donde quiera que va el presidente, ellos van dos días antes, hacen la tarima, llevan la silla presidencial. O sea, es un equipo, eso no le cuesta nada. Sí, eso pertenece al cuerpo de ayudantes. Cuerpo de ayudantes, sí. Pero tiene un nombre. Y ahora se llama Cuset. Tiene un nombre, el... El departamento. El TIN que hace eso, que son ingenieros, carpinteros... Sí, 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 sí. O sea, que eso no tiene ningún costo. Pero lo que no me llega es el nombre. El nombre del departamento. Del departamento. Pero los guardias también del programa, ellos nos van a escribir... Ah, sí, ah, dale. Ese departamento lo inauguró un coronil que le decían matulingo. Sí, 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 en los tiempos de Balaguer. En los tiempos de Balaguer, sí. Y o sea, que eso no le cuesta un chéreo a nadie. Le han dado como la conga por esa situación. Y yo creo, en sentido general, que tienen cierta razón esos críticos. Porque, ¿qué es lo que va a decir el presidente? ¿Qué hizo? Ahí ha estado Freddy, miren las imágenes de la tarima. Sí, como usted dice, muy bonita. No, no, pero yo pasé por casualidad en la mañana. Sí. Y eso estaba, mira, precioso, precioso. Porque en la mitad de la escalinata. Sí. Entonces yo, no sé, viéndolo desde el punto de vista del gasto y de otros ahorros que pudiera hacerse el gobierno, él pudo haber hecho un discurso como se ha hecho siempre, diciendo que fue lo que... Porque todo el mundo está esperando que él diga los logros de su gobierno durante un año y las expectativas con respecto a los acontecimientos que han venido sucediendo en los últimos días. Especialmente lo que tiene que ver con el costo de la canasta básica, que es lo que la gente le ha preocupado. De hecho, hay un estudio, que lo vi publicado en uno de los diarios de Circulación Nacional en el día de hoy, que habla de que la gran preocupación de la gente es precisamente las alzas de los precios de los artículos de primera necesidad, especialmente el pollo y... Elía, a cien, a cien la libra. No, pero yo le voy a contar ahora lo que está pasando con relación a eso. Pues resulta que esa es una de las grandes preocupaciones y también la delincuencia, la criminalidad. Esa es una de las grandes preocupaciones. Hay que tener con la humildad que le seríamos aquí, le seríamos aquí... Dicho sea de paso, por demás, lo que es el manejo de la pandemia. Esta noche, el presidente, en sus palabras, creo que debe aclarar ciertos puntos tirando a esa chinita por ahí. Se la quieren pegar a Miki Seara como ministro de Planificación y de... Es verdad que un funcionario no da una reforma... ...satifica responsabilidad. Por eso vamos muy bien, presidente. Y si comentó el pueblo en... Va a decir lo que han sido los grandes logros de su gobierno, cual me incluyó todo. Puedo decir, señores, hasta criticando que pusieron solamente en una caravana de su candidato 30 tarimas con artistas y mujeres dando cintura por ahí. Y critican una tarima que el presidente se va a dirigir al país. Bueno... Cosas veredas, como dicen. Bueno, pero mira... Me dio deseo de reír, porque esos que critican la tarima se le olvidó que pusieron... Yo no voy a comprar pollo, porque no voy a dar 75 pesos por la libra de un pollo. Sí, está caro. Mejor me voy como berenjena, dice. Entonces, hay una situación con respecto a eso, porque resulta que hubo un acuerdo con el gobierno y la asociación de productores de pollo, que dirige un señor ahí que lo vi quejándose porque el gobierno anunció en el día de ayer que iban a importar más pollo. Y él dice, no, pero a nosotros no son productos porque nosotros compramos... El gobierno de la feria ganadera, el mercado de allá de un mercado nuevo, el mercado en San Francisco de Macoría, el mercado en todas partes, y encuentran que hay... Se acabó el pollo en muchos de las carnicerías. O, si hay, se le vende a precios altos. Entonces, alguna solución hay que buscarle a eso. ¿Qué pasa? ¿Qué yo le iba a decir con relación a eso, don Freddy? Que ahí viene la política con eso también. Porque resulta, don Freddy, que Leónel Fernández, creo que fue el fin de semana, en una alocución con la fuerza del pueblo, el movimiento político que él dirige, dijo que eso no puede ser... En un discurso en Puerto Plata, juramentando a la gente. Fue en Puerto Plata. La verdad que me dio deseo de reír, porque esos que critican la tarima se le olvidó que pusieron solamente en una caravana de su candidato. La prensa, Orlando Martínez, la gestión de un año de préstamo, ha tomado este gobierno en 12 meses. ¿Cuánto tomó usted en ocho años? ¿Y qué usted hizo con esos préstamos? ¿Dónde están invertidos? Los otros ocho años de Danilo, ¿cuánto tomó Danilo? En el año 19, ¿cuánto tomó Danilo? ¿Y dónde lo invirtieron, presidente? Donde usted era parte de ese gobierno y de ese proceso, dentro de la fuerza del pueblo, tú tampoco cuentas ni contabas con el liderazgo y el arraigo en esa provincia, para hacerlo atacarme. Oye, ese es el papel de usted, de la oposición, y está bien. Los ahorros que se están haciendo, ¿eh? Así que, presidente, además de eso, dice el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miki Seara, que no son 13 mil millones. Puedan hablar, son donde el productor no pierda dinero. La veracidad, la factibilidad, si es posible o no, y hacer de ello lo que dice la ley, aplicarlo. Bueno, entonces, la otra parte es, que no sé si es gente que anda tirando esa chinita por ahí, se la quieren pegar a Miki Seara, como ministro de... La baraja, la baraja. ¿Cómo que dice? Sí, la baraja. La baraja. Le dieron larga, endeudaron el país, y ahora hay que llegar urgente. Es decir, que 11 meses de gobierno no lo han hecho en 20 años de gobierno el PLD, que es acabar o no acabar, ponerle freno a la corrupción y someter a la justicia a los funcionarios del gobierno pasado y a aquellos de este gobierno. Sí, es posible, como tú dices, que haya que abocarse a una reforma fiscal para poder seguir con los planes de crecimiento, con las recaudaciones para poder hacer las obras que demanda la nación, poder satisfacer la demanda de obras de infraestructura como quiera. Ahora, lo que el presidente Luis Abinader ha hecho en 12 meses de gobierno, no lo han hecho en 20 años de gobierno el PLD. Sí, sí. O sea, es que fue un aumentico que se dio. Ah, ok. Ya, ya. Usted habló con don Luis. Oh, promesa. Es por ahí que viene el asunto. Dice el informe, don Freddy, que hubo un estudio donde ellos mismos fueron los que dijeron cuántos vehículos iban a pasar por la carretera y que por esa razón había que pagarle precisamente 30 años de peaje sombrado. Pero lo que a mí me llama la atención no es eso. A mí lo que me llama la atención es que dicen en el informe publicado por el periódico El Día Hoy que podrían ser sometidos a la justicia a los que concesionaron. Sí, el ministro de obra pública de turno y alguien de la presidencia que no me recuerdo quién es, pero son dos funcionarios. ¿De Leonel Fernández? No. ¿No? ¿Usted cree que no, don Freddy? Yo creo que fue a Leonel que le tiraron eso, don Freddy, en el cuello ahí. De Hipólito. ¡Ay! ¡Vámonos a la pausa comercial! Fue Miguel Vaz. El día estuvo viendo lo que trajo el periódico Diario Libre con relación al tema que estábamos tratando del asunto de la carretera turística Nueva Bacia Samana. Y yo estaba viendo el periódico Nuevo Diario. Nuevo Diario trae en su portada como noticia principal el contenido de una encuesta que ha hecho una firma local donde dice que los tres problemas fundamentales del pueblo dominicano según la gente que participaron en la encuesta 1.200 muestras son el alto costo de la vida. Ellos dicen la inflación, pero la inflación está bajita. Es el alto costo de la vida. La inseguridad ciudadana. Ellos dicen la criminalidad. Inseguridad ciudadana. Y el otro tema es la droga en los sectores populares. Por primera vez veo el tema de la droga en los primeros planos de una encuesta como queja de la gente. Porque la droga siempre aparece, pero más lejos. Es igual que la corrupción. Nunca aparece en los tres temas fundamentales. Siempre aparece más para allá. Sin embargo, el costo de la vida y la inseguridad sí son temas de esos lugares. Las quejas de la gente. Y con esto me pongo a pensar que el gobierno que desde antes de llegar al poder planteó un programa de seguridad ciudadana no ha podido hacer nada. Porque fíjate como un año después ese tema sigue apareciendo ahí en ese lugar. Entonces, atención al amigo Chubaki que es el ministro de Interior porque él se inventó un plan piloto en el barrio Crito Rey y dijo que la criminalidad a seguridad ciudadana había mejorado en un 62% y puso el presidente a decirlo. Entonces, óyeme, que busquen ese tipo de instrumentos para que sepan hacia dónde que hay que trabajar y cómo trabajar porque es una promesa de campaña del presidente Luis Abinader y él está comprometido con eso, con mejorar eso y eso no se ha logrado. Pero lo que me llamó verdaderamente la atención de la encuesta, Elías, es que le hace una valoración a los funcionarios y adivina quién aparece en segundo lugar entre los mejores valorados. La doctora Miriam Germán que es procuradora, una mujer que no se mete en política ni apira tampoco. Oye, si tú me pones a David Collado, David Collado es un político a tiempo completo y apira a la presidencia y tiene cuarto y respaldo para apirar. Y tú me pones ahí todo eso o no, yo te lo compro porque ahí todo eso no es un político bien valorado, joven, interesante, fue un buen legislador, un buen dirigente de su partido y tiene recursos además de que es político. Sí, sí. Ok, pero no me ponga a Miriam Germán ahí. Ella no cabe ahí en ese lado. Entonces eso, tengo esas observaciones para la encuestadora que es una firma con un nombre rarísimo, pero nada, yo la vi con mucha atención y la leí completa. Sí, yo también la vi, le hacía referencia hace unos minutos sobre ese particular y yo tengo la misma observación suya, como que no cabe Miriam Germán Brito ahí en esa encuesta, a pesar de que hay una excelente percepción en la población dominicana sobre la doctora Miriam Germán Brito. Sí. Pero esto por la lucha anticorrupción, de que se ve a una mujer de resiedumbre moral que está encabezando una lucha anticorrupción y que el presidente de la república le dio independencia inmediatamente después de haberla juramentado junto con Jenny Berenice Reynoso. Dice un amigo mío, yo me reí, porque me dice que él no tiene muchas cosas con Jenny Berenice Reynoso, no es que le gusta mucho, pero le gusta verla a don Freddy, porque él dice que a ella le sale como sangre de aquí, de la barbilla. El hecho es que ciertamente hay una cacofonía ahí, porque políticamente es una cosa y en lo que tiene que ver con la percepción de la población con respecto al funcionariato ya es otra cosa. En cuanto a lo que tiene que ver con la criminalidad, don Freddy, en los últimos días hemos sido testigos de varios hechos que se han registrado. Hoy vi yo unas imágenes de un asalto a un colmado en el sector de Villameya de una persona que fueron a plena luz del día a abrir un establecimiento comercial con chalecos que decían policía. Evidentemente que no era de la policía nacional porque decía policía y los chalecos de aquí dicen policía nacional y a plena luz del día robaron. Pero a cada momento en las redes sociales aparecen dos motoristas que asaltaron a una joven con una de un celular, a una joven que les robaron todos los equipos de fotografía, asaltos, en fin, varios acontecimientos criminales de robos. Creo que fue en San José de Ocoa que se metieron a un establecimiento y los ladrones se llevaron todos los freezers y las cajas registradoras. Entonces, ciertamente hay un aumento de criminalidad y hay un aumento de la violencia en el país. Y yo soy de lo que he dicho en reiteradas ocasiones y lo voy a seguir diciendo que el Ministerio de Interior y Policía y el Gobierno deben llevar a cabo antes que todo no se necesita un anuncio rimbombante para repercutir lo que está pasando. No. Lo que se necesita es un plan integral. Tómese el tiempo que sea. Por supuesto que no se pueden descuidar las calles en ese momento. Mientras se hace el trabajo de inteligencia, el trabajo de prevención por parte de la Policía Nacional, se trabaja en un plan integral y lo voy a seguir diciendo en el que se involucren todos los sectores de la vida nacional. Ayuntamientos, Ministerio de Deportes, Ministerio de Interior y Policía, ahora Energía de Minas. ¿Y qué tiene que ver en Minas y Minas? O, claro, la energía en los barrios para que haya luz en los sectores más empobrecidos donde en algunas calles se aprovecha precisamente la oscuridad para cometer los hechos delictivos. El deporte para involucrar a los jóvenes, los ayuntamientos para las juntas de vecinos y un sinnúmero de ministerios que deben involucrarse en este aspecto del programa de seguridad ciudadana. Si no se hace así, lo que se están haciendo son inventos. Yo no sé usted qué piensa, don Freddy, sobre eso. Sí, 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 yo pienso igual que tú en ese orden. De que debe haber un plan integral en todo el sentido de la palabra. Don Freddy, háblame de Afganistán. Hay muchas especulaciones en relación a eso. Mira, tú sabes que lo que ha pasado en Afganistán, tenía dos años negociándose Estados Unidos con el Talibán y ellos llegaron a una especie de compromiso de que no iban a permitir que su país se volviera a convertir en un nido para terroristas, que iban a respetar los derechos humanos y que le iban a dar participación a la mujer. Y ellos lo han ratificado y han dicho además de que no vienen con idea de hacer una venganza de nadie, sino en causar el país por los caminos legales hasta donde se lo permite su religión. Tú sabes que esa gente tiene una doctrina como mística. Y hoy, justamente, una iniciativa de Estados Unidos y Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson y el presidente Joe Biden hablaron y coordinaron convocar una cumbre del G7, las siete economías más importantes del mundo, para tratar una política de estrategia con la nueva autoridad afgana. Y justamente, esa cumbre se va a dar de forma virtual viernes, sábado, domingo, el fin de semana. Este fin de semana. Sí. Y de ahí va a salir una respuesta unificada de Occidente al Talibán. Pero, ellos han venido con muy buena gana, dieron ya su primera rueda de prensa y prometieron no occidentalizar el país, porque ellos no están de acuerdo con la cultura de Occidente. pero sí ser más flexibles que como lo fueron en el último gobierno. De hecho, en el discurso de Biden, él dijo que Estados Unidos no fue a cambiar naciones. Eso por un lado. Y segundo, el gobierno talibán actual está llamando a las mujeres a las mujeres. A las mujeres. Bien, señores, seguimos aquí en Soberanía Popular. Todos aplaudimos cuando el gobierno anunció que designaba al destacado abogado Manuel Esqueda Guerrero para investigar que construyó la obra. Si el Estado, perdón, si no llegara a pasar la cantidad de vehículos, entonces el Estado tendría que pagar eso. Entonces tenemos ni una cosa ni la otra. El Estado ha pagado bastante dinero y todavía faltan, señores, alrededor de 18 años. Dígame usted, Luis Rodríguez. No solamente eso, sino que en cada presupuesto general de la Nación el Estado tiene que hacer una apropiación de fondos para ese peaje de sombra que este año creo que anda por 3 mil millones de pesos. El año pasado creo que fueron 2.800 millones de pesos. Es una barbaridad por una carretera por demás mal hechas que han cobrado muchísima vida por el trazado mal que hicieron esa carretera. Entonces donde el Estado dominicano tiene que pagarle a esta empresa ya tiene, eso fue en el 2000, creo que fue 2008, no, 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 creo que fue la peste porcina está controlado ya. Sí parece. O sea, he visto el reporte de que los puntos donde aparecieron los focos que fueron principalmente en Dajabón y en Cotuí no solamente se eliminaron los los cerdos de esos puntos sino que ya le pagaron a los a los porcicultores y se mantiene la vigilancia de esos puntos a los fines de que no se expanda fuera de ahí. Había otras dos provincias en total eran 11, habían otras dos provincias donde se detectó mucha porcina y también hay sus cinturones de seguridad que se le ha puesto igual que en la provincia de La Vega, Bonao, Moca y Salcedo donde está el grueso de la crianza de cero del país pero con granjas modelos que están blindadas pero encima de ese blindaje que ellos tienen el Ministerio de Agricultura le ha puesto un cinturón de seguridad de protección a los fines de que ni entre ni pueda salir o sea que buen trabajo de parte del Ministro Lindbergh Cruz ahora lo que ha pasado con la venta de la carne en el cerdo que se ha reducido en más de un 60% ha impactado sobre la carne blanca la carne de pollo y está hecho así para arriba eso yo creo que es lo principal que debe controlar el gobierno primero los precios de los artículos como el pollo y en el caso que nos ocupa del control de la fiebre porcina creo que sí que en ese sentido el gobierno ha hecho algo interesante le está pagando a los productores a los porcicultores que es lo más importante y yo creo que sí que en ese sentido yo soy uno de los principales críticos del Ministro de Agricultura Lindbergh Cruz porque yo creo que se perdió mucho tiempo con respecto a eso especialmente en lo que tiene que ver con la zona de Montecriste la zona de Bajabón que idea y de San Juan de la Maguana donde muchos porcicultores habían denunciado que les estaban muriendo los cerdos y fue el Departamento de Agricultura de la Embajada de Norteamericana que tuvo que decir que sí que aquí en la República Americana había fiebre porcina para que entonces se publicara y se comenzara a actuar en base a eso debieron haberse tomado muchísimas previsiones especialmente en lo que tiene que ver con la carne de pollo porque si eso es una situación natural una gente que le digan bueno el cerdo tiene fiebre porcina la gente va a temer aunque luego ya la gente comenzó a consumir pero había una aprehensión con respecto a eso normal entonces el gobierno debió prever eso pero vamos a darle precisamente esos puntos positivos de que se está haciendo algo de que ya aparentemente está controlada la fiebre porcina en los lugares donde había sido especificada San Francisco de Macorís en Cotuí en algunas granjas de patio de moca en Dajabón y en Montecriste y en San Juan se llegó a matar y a pagar a los pucicultores sobre esa producción precisamente de cerdo yo creo que en ese sentido está bien en lo que yo critico y sigo criticando es el manejo de la carne de pollo que lamentablemente en estos momentos está en alza mira Fred acaba el presidente Luis Abinader de solicitar 45 días más de emergencia si porque recuerda que nosotros hemos tenido una amplia mejoría en algunos puntos pero hay otro punto donde todavía está crítico la situación bueno entonces el presidente está solicitando al Congreso Nacional 45 días más para que se apruebe el programa de emergencia la extensión de esos días 45 días más quiere decir que todavía nosotros a pesar de que hay una baja del COVID-19 no podemos cantar victoria no, no, no hay que mantenerse vigilantes con eso y a la gente decirle que siga observando el protocolo del uso de la macarilla de forma permanente el distanciamiento físico y no participar en grupos higienizarse la mano cada vez que se pueda y donde haya un contagio bueno pues también confinarlo a los fines de que no contagie a los demás totalmente hay que mantener la distancia la higiene personal y el uso de la macarilla todavía tenemos nosotros que hacer eso vamos a esperar el discurso las expectativas están en base al discurso del presidente Luis Binader esta noche a las 9 de la noche vamos a ver qué pasa allá nos vemos nos vemos allá hasta mañana si Dios quiere a las 9 de la noche